Antes que médicos somos personas y que todo lo que le pasa a nuestros pacientes o a las familias en cualquier momento podemos pasar a ser parte de los que están al otro lado o de la puerta o de los que están tumbados en la cama. Y es a través de la experiencia como debemos entender también que los pacientes sufren, sienten y que podemos estar ahí nosotros. Y no solo debemos formarnos en competencias técnicas y científicas sino también en técnicas de relación, competencias teóricamente blandas que se llaman pero que solo son blandas en teoría. La escucha, la empatía, la ética. Para estas reuniones, como se ha podido ver que hay 500 personas, lo primero que hacen es hacer ver al resto de las personas que somos muchas personas las que sentimos de esta manera. Y es que la unión en esto nos hace fuertes. Y no solo somos personas aisladas en sitios determinados haciendo cosas que generan cambio. Si conseguimos que todas las personas que generan el propio cambio en cada lugar trabajemos juntos y trabajemos en red pues realmente sí que podremos generar un cambio global. Entonces estas iniciativas son absolutamente fantásticas y necesarias para generar ese campo de conocimiento donde se establezcan redes de trabajo. Bueno, yo creo que cada uno tiene su rol y muchas veces entendemos los roles mal. Porque no se puede involucrar la industria, ¿no? No se trata de sanidad pública o sanidad privada, sino de que todos los pacientes, todas las personas, todas las familias y todos los profesionales tienen derecho a ser tratados y cuidados de la misma manera, ¿no? Así que si la industria tiene esta sensibilidad, bienvenida a la industria.